Música Música Capuñeto de rosa Tampe que hoy deseo Yo soy el de un ligar De un laberinto La familia de milagrosa También está contigo Tu aroma delIZA Música 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 Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Paso alegre y desarrayo de canto Llega el rey mebrero, los pasos en verano Yo soy yo que te abriera, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Campo yo de rosa blanca Campo yo de rosa blanca Llega el rey mebrero, los pasos en verano Y ahora les presento a la coda De las multas de la griego chiquito Los chistamos, campeones de oro El jalo De las multas de la griego chiquito ¡Llega el rey mebrero, los pasos en verano! ¡Llega el rey mebrero! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!